Y ahí te va chiquitita, es la tierra sagrada Cumplí tus fantasías y tú no pudiste decir una verdad entre mil mentiras Mientras que por dentro y por fuera yo juraba que me querías Todo fue una mentira, todo fue una mentira Planes a largo plazo, una bonita casa con un jardín grande y los niños jugando Y todo el tiempo como un pobre tonto yo pasaba delirando Mientras que tú vivías con otro, lo que al oído y en la cama tú me estabas platicando Así te quiero yo Llena de mentiras con tu mente sucia, tonta y pervertida Haciendo sangrar mi corazón con cada una de tus caricias Torturando todos mis sentidos con tu estúpida mentira Así te quiero yo Con todos los cambios y los planes que hiciste en mi ideología Con esa forma perfecta de hacerme sentir que me querías Con todos los besos que me hacían hacerte el amor todo el día Así te quiero yo Y así te quiero yo Y te seguiré queriendo chiquitita Tierra sagrada Así te quiero yo Llena de mentiras con tu mente sucia, tonta y pervertida Haciendo sangrar mi corazón con cada una de tus caricias Torturando todos mis sentidos con tu estúpida mentira Así te quiero yo Con todos los cambios y los planes que hiciste en mi ideología Con esa forma perfecta de hacerme sentir que me querías Con todos los besos que me hacían hacerte el amor todo el día Así te quiero yo Así te quiero yo Me gustaría ser yo El que tienda la cama Cada día en la mañana Y sorprenderte con la iniciativa De ver toda la cena completa y sortida Pero no, 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 no soy así Pero me siento contento y sincero Al decirte Que soy un desmadre que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Pues paso las noches con otras princesas Escuchando banda con risquilocera Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir Te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder Tírate a perder Si no te gusta a ti, te puedo decir, te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer, escúchame bien Tírate a perder Permítame un momento por favor, o mejor vuelva mañana Y si me ha sobrado el tiempo, si la suerte la acompaña Un minuto de mi tiempo bastaría con escucharla Dígame su nombre por favor, porque si mal no recuerdo Para mí se llama olvido, y traición es su apellido Dígame si me equivoco, para pedirle perdón Por si quieres regresar, no me busques donde está No me busques en ese lugar, donde yo más te amaba Búscame en otros brazos, o tal vez en otra cama Si pretendes regresar, mejor piénsalo dos veces Si no la pasaste bien, por ahí de donde vienes No me busques por favor, porque no podré atenderte De lo bueno a lo mejor Tierra Sagrada Por si quieres regresar, no me busques donde está No me busques en ese lugar, donde yo más te amaba Búscame en otros brazos, o tal vez en otra cama Si pretendes regresar, mejor piénsalo dos veces Si no la pasaste bien, por ahí de donde vienes No me busques en ese lugar, por ahí de donde vienes No me busques por favor, porque no podré atenderte No me busques porque no me busques en ese lugar ... ... ... Con un vestido escotado Te traigo a mi lado en un carro del año Con mi cabeza muy turbe A mi cuerpo encendido todo envenenado Con un solo pensamiento de andar en la fiesta Lo traigo arraigado Mujeres, whisky, cerveza, un poco de lavada Y todo está arreglado No presumo soy hombre sencillo Pero me gusta mucho lo fino Entender a las damas, ser un buen amigo En todas mis fiestas hay música en vivo ¿Será que por eso Te gusta andar conmigo? Gasto mi dinero pero nunca me paso de lo que tengo No es mucho peor, te voy a mentir si te digo que es poquito La vida es muy corta y si la vida es de si aceleras el proceso Hay que tener mente, conciencia y los pies implantados en el suelo No presumo soy hombre sencillo Pero me gusta mucho lo fino Entender a las damas, ser un buen amigo En todas mis fiestas hay música en vivo ¿Será que por eso Te gusta andar conmigo? Te gusta andar conmigo Te gusta andar conmigo Te gusta andar conmigo Como era de esperarse Ya me lo habías dicho Me he vuelto un gran maestro en hacerte sufrir y sacarte de quicio Se me ha olvidado amarte, regalarte una rosa Comenzar discusiones y causar problemas ha sido mi oficio Me han llegado rumores de que vas a abandonarme Dime que es ser mentira Tienes que perdonarme No me digas la verdad Cuéntame mentiras Esta vez prometo que voy a escucharte Que lo haría todo Por devolver el tiempo Y ya no lastimarte Mienteme aunque sea una vez Rompe con la vital de ser mujer perfecta por solo un instante Sé que eres sincera Sé que eres sincera Pero en esta ocasión Escuchar tus mentiras se me ha vuelto indispensable Dime que las maletas que están en la puerta no son tuyas Dime que no te vas No me digas la verdad Me han llegado rumores de que vas a abandonarme Dime que es ser mentira Tienes que perdonarme No me digas la verdad Cuéntame mentiras Esta vez prometo que voy a escucharte Que lo haría todo Por devolver el tiempo Y ya no lastimarte Mienteme aunque sea una vez Rompe con la vital de ser mujer perfecta por solo un instante Sé que eres sincera Pero en esta ocasión Pero en esta ocasión Escuchar tus mentiras se me ha vuelto indispensable Dime que las maletas que están en la puerta no son tuyas Dime que no te vas No me digas la verdad No me digas la verdad En busca de un mejor rango me fui para la ciudad Me ofrecieron cosas buenas que no podía desairar Lo que siempre había deseado Pues no lo podía negar Dinero, vieja, sin lujos La combinación ideal Dinero, vieja, sin lujos No lo podía desairar Nomás ponte a trabajar Me dijeron unos datos De antemano yo sabía Que yo no era ni un novato Con muy buenas cualidades Me llevé como un avión Ahora soy el mero mero Todos me dicen señor Ahora soy el mero mero Todos me dicen patrón Y no he cambiado Mi manera de pensar Enamorado Aventado soy de más Si me respetan, respeto Así me enseñó mi papá Si me vienen los recuerdos Me voy yo, me voy pa' allá Me voy pa'l rancho, me voy pa'l rancho Y ya me voy a visitar Me voy pa'l rancho, me voy pa'l rancho Amores que deje allá Me voy pa'l rancho, me voy pa'l rancho Luego voy a regresar Pues mis negocios están creciendo Plantados ya en la ciudad Y vámonos, y vámonos Y vámonos, y vámonos pa'l rancho Oiga ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! Con muy buenas cualidades Me llevé como un avión Ahora soy el mero mero Todos me dicen señor Ahora soy el mero mero Todos me dicen patrón Y no he cambiado Y no he cambiado Mi manera de pensar Enamorado Adentado, aventado Soy de más Si me respetan, respeto Así me enseñó mi papá Si me vienen los recuerdos Me voy yo, me voy pa' allá Me voy pa'l rancho, me voy pa'l rancho Y ya me voy a visitar Me voy pa'l rancho, me voy pa'l rancho Amores que deje allá Me voy pa'l rancho, me voy pa'l rancho Luego voy a regresar Pues mis negocios están creciendo Plantado ya en la ciudad Punto del Perú Quedré Cómo Juventud Quedré Quedré Cuervo Transc sociais Puso lentes, pues paso estudiando la física y la química, un poco de matemáticas Y yo les contaré cómo fue que entré a la maña, me gustó ganar dinero, soy amante de la plata La física me dio conocimientos, cosas muy complicadas que mejor después les cuento En Chimica fue donde hubo dinero, porque ahí me enseñé a ser un buen cocinero Mezclando todos los elementos De líquido a sol y lo acepto, la y compuestos me llevaron al puesto de ser un hombre grande Juventud y experiencia, trabajo y eficiencia, llevaron el mercado a la máxima potencia Porque todo duplico, doy completo al cien por ciento Los comeros las cuentas fueron muy eficientes, por eso en matemáticas fui muy inteligente Los cursos de verano no fueron necesarios, porque me la pasaba en Dubai vacacionando Tu mando siempre, nunca restando De líquido a sol y lo acepto, la y compuestos me llevaron al puesto de ser un hombre grande Juventud y experiencia, juventud y experiencia, trabajo y eficiencia, llevaron el mercado a la máxima potencia Porque todo duplico, doy completo al cien por ciento Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con tener tu amor De solo pensar que te entregas a mí Y que te desvistes enfrente de mí Siento que me vuelvo loco de emoción Solo en ti encuentro mi satisfacción Porque deseo con todas mis fuerzas Estar a tu lado y que tú me quieras Que me hagas caso y voltees a verme Que no me ignores por vez primera Que te des cuenta que necesito De tus caricias y de tus besos Que cada noche cierro los ojos Y te imagino junto al espejo Mirando tu espalda Sintiendo tu pelo Porque tú eres mi sueño Porque tú eres mi sueño hecho realidad Tierra sagrada De solo pensar que te entregas a mí Y que te desvistes enfrente de mí Siento que me vuelvo loco de emoción Solo en ti encuentro mi satisfacción Porque deseo con todas mis fuerzas Estar a tu lado y que tú me quieras Que me hagas caso y voltees a verme Que no me llenó Que no me ignores por vez primera Que te des cuenta que necesito De tus caricias y de tus besos Que cada noche cierro los ojos Si te imagino junto al espejo Mirando tu espalda Sintiendo tu pelo Porque tú eres mi sueño Porque tú eres mi sueño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!